Fancor ne abre hoy sus puertas con un nuevo concepto, un nuevo estilo, una declaración preciosa y bueno, el buen ambiente de siempre, eso sí, con su clientela celesta de siempre y que nos ha encantado volver a estar aquí. Ya sabéis que durante la pandemia hemos echado de menos a muchas personas como a Guillermo, estos sitios tan emblemáticos porque esto forma parte de Marbella. Y cuántas veces hemos echado aquí un ratito con los amigos, ¿verdad? Aquí al fresquito en esta terraza o dentro también. Bueno, habrás con espacio precioso, vamos a hablar con José Luis Yahweh porque también quiero decirle que está muy bien, que también ha pasado su rachita, pero bueno, no ha dejado los amigos en ningún momento. Hemos estado con el WhatsApp y nos hemos mandado la tribuna, nos ha mandado periódicos, nos ha mandado prensa, nos ha mandado de su libro. Bueno, José Luis, de verdad, te felicito porque está genial, lo has pasado mal, pero ahora estás aquí y bueno, con la apertura reciente ya de Francorne. Pues sí, buenas tardes. Es una gran alegría ver que la obra se ha concluido muy bien en tiempo y forma. Efectivamente, este chico, Guillermo, es un empresario joven, un empresario que sabe aprovechar las oportunidades. Él vio el cielo abierto cuando el gobierno de España, a través del Instituto de Crédito Oficial, ofreció un crédito al 2%. Ah, dice, esta es la mía. Y bueno, y el Banco de Sabadell y toda la gente y la Junta de Andalucía y todas las ayudas oficiales, todas se las ha buscado él. Se las ha buscado para hacer esta maravilla y luego ha buscado pues eso, la gente que sabe hacerlo. Porque tiene una categoría y esto le da un prestigio y un caché a Marbella impresionante. Esto es lo que Marbella necesita, cosas de mucha categoría, donde la gente pueda venir a tomar una copa, donde se pueda citar y pueda estar un rato a gusto, tomar una copa y charlar y encontrarse con los amigos antes de ir a cenar o antes de ir a donde sea. Marbella, entonces esto es una maravilla y bueno, ¿qué voy a decir? Que la gente venga y lo vea y lo compruebe, porque esto no se puede decir, esto es así, de esa manera, ¿no? Yo te felicito porque hay que cuidar la marca de Marbella y esto forma parte de la marca de Marbella. Lo que es la decoración, habéis mirado todos los detalles, Guillermo, Guillermo se ha esmerado muchísimo. Hemos visto los detalles, bueno, las mesas con los monos, yo sé que tú estás muy legado a Gibraltar y al ver esas mesas me ha hecho mucha gracia, ¿no? Digo, bueno, qué curioso, ¿no? Pues sí, efectivamente, mira qué bonito lo de las mesas. Bueno, es que es muy tropical todo, las palmeras, estos baños, los baños son espectaculares, espectaculares. ¿Modernos? Es modernos. Luego esa sala para conciertos donde puedan actuar los grupos de flamenco en un marco sin molestar al vecindario porque está todo insonorizado. En fin, luego tenemos las grandes pantallas de televisión para seguir los partidos y también para reproducir los acontecimientos que pueda haber dentro de cada fiesta que se organice, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso que esto, vamos a ver si le gusta al público de Marbella, bueno, que te iba a decir Ricardo Arrán, Ricardo Arrán de Miguel, que iba a venir y que no, bueno, que por cierto va a organizar otra vez la jornada muy interesante porque vienen oradores muy buenos sobre turismo residencial. Bueno, pues esto, aquí vamos y aquí estamos, gracias a Dios aquí estamos, después de tantos problemas y salvadora, como yo le digo a Lourdes, que me ha cuidado tanto y que, gracias a Dios, pues tenemos un poquito de salud. Vamos a ver cuánto tiempo. Bueno, ¿cómo va el libro? ¿Has tenido tiempo durante también todo este espacio de ir ultimando también los detalles del libro? Que creo que va a ser un lujazo también, con las pastas maravillosas, bueno, creo que es algo espectacular. Bueno, el libro va a ser una joya por fuera y por dentro, por dentro porque los contenidos le enganchan, los contenidos son muy, muy importantes, los contenidos son muy llamativos, la gente que lo lea se va a enganchar, vaya, va a querer un capítulo y otro y otro y otro porque todos son interesantes y además muy variados. Pero claro, son 600 y pico páginas y mil y pico fotos que estamos ahora escribando y seleccionando a ver qué es lo que podemos quitar. Pero ya no escribo más, porque ¿sabes qué pasa? Que se me refresca la memoria. Ah, pues mira, pues aquello. Oye, oye, pues ¿y por qué no ponemos un capítulo de cuando se inauguró Costa Natura? Que yo fui el único periodista que lo difundió y fue muy llamativo porque que hubiera una playa de nudistas en la Costa del Sol era un acontecimiento. Entonces, bueno, quiero decir que eso no podemos meterlo, pero hay muchos capítulos muy interesantes. Sí, y luego las crónicas viajeras, mis viajes por el mundo. Una segunda parte, vamos. Y la historia, la historia de Marbella que son fantásticas en todos los sentidos, de la llegada de Rey Fado, la estancia de Andán Kazugi y lo que supuso su presencia aquí. Y luego, pues, bueno, hay muchísimos capítulos interesantes. Muchísimos, muchísimos. Tendrás que hacer un segundo libro para que quede todo plasmado, porque con uno no llega. Oye, la verdad es que me ha venido bien todo esto de la pandemia y todo esto para dedicarme en exclusiva al libro. Pero vamos a ver si lo terminamos. El tema ahora es que va a ser un volumen de alto costo. Vamos, el libro vale 50 euros, no creo que va a ser un librito de 3 euros. Bueno, va en tapas de piel, de tela, letras de oro. Va muy, 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 muy de gran lujo. Con un cierre va dentro de un estuche. Quiere decir que va a ser el regalo de Navidad perfecto para que mis amigos, los empresarios, que quieran hacer un buen regalo estas Navidades puedan regalar 50 libros, 100 libros de Yahweh. ¿Hay fecha ya para la presentación? Para que esté antes de Navidad. ¿Para que ya mismo? Para que ya mismo, ya mismo. Yo que hay algunos amigos, oye, que no, pues mira, pues me da buena idea. Yo voy a, resérvame 100 ejemplares para mí, para que yo se los voy a regalar a mis clientes. Ya, resérvame 50. Bueno, pues oye, vamos a ver si por lo menos nos sacamos adelante, porque el costo es muy alto y, bueno, por lo menos, ¿eh? Felicidades, José Luis. Estamos deseando de ver ese libro, de verlo ya y tenerlo, ojearlo y felicitarle por todo. Y a Guillermo también, que está muy ocupado porque está atendiendo ahora a sus clientes y no hemos podido hablar con él, pero desearle mucho éxito y que las personas que no hayan visto ya esta nueva reforma, que vengan a verla, que merece la pena, que es espectacular todo. Así que muchísimas gracias. Y amigos como Antoñita. Antoñita que la tenemos aquí, que hay que saludarla. La primera soy yo de comprarle el libro. La primera yo. El primer libro, el primer... Y sus relaciones públicas que soy del libro. Cada vez que hablo con alguien que está recién llegado a Marbella, que no sabe mucho de Marbella, le digo lo de tu libro, digo ahí vais a saber la historia verdadera. Porque mucha gente han escrito libros de Marbella, pero no como el suyo, porque han vivido en Madrid o porque, por lo que le han contado, pero lo de usted es lo cierto y verdadero. Yo estoy loca. ¿Has mirado el interior del Francorre, cómo, qué te ha parecido la vista nacida de nueva? Sí, parece el hotel de París, precioso, es precioso. Y va pasando que voy con unas amigas que quedan en el paseo y digo, ay, que voy a entrar a verlo. Muy fino y muy elegante. Claro que no es para mí, es para la juventud. Gracias, Antoñita, que me ha alegrado mucho de verte. Pues muchas gracias y nada, vamos a disfrutar, vamos a tomarnos una copita aquí tranquilito para celebrar ya esa nueva reforma que ha quedado fantástica y animaros a que vengáis a verla, está genial aquí en Marbella.